¡Suscríbete! Bueno, tengo unos datos que te diría que desde que empezó Likes yo no he manejado. Datos en seguidores. Tú vienes por la presentación de Equilibrio, que es tu nuevo disco en el que además regalas un recopilatorio de tus grandes éxitos. Pero voy a dar estos datos para que, no sé, para que os quedéis, espero que como yo perplejos. En redes, seguidores en Facebook, 12 millones y medio. 200 millones de reproducciones en YouTube. Casi un millón de seguidores en Twitter. Estás dentro del ranking de los más seguidos entre futbolistas, cantantes como Alejandro Sanz, Bisbal, etc. Y he encontrado 50 millones de reproducciones de Dragon Balls. Y ahora te pregunto, Cristian, ¿qué sería Deporta sin las redes sociales? Pues yo creo que no hubiese llegado donde he llegado, ni mucho menos. Fui de los primeros artistas en surgir, por no decir el primero, de las redes sociales, de la página web. Por ejemplo, mis maquetas las colgué en páginas web de hip-hop. Todavía el MySpace ni estaba activo prácticamente, había, pero poquito, ¿no? YouTube apenas nacía, yo no sabía ni lo que era YouTube. ¿Por qué tuviste esa intuición? En realidad no lo busqué. Yo creo que las cosas llegan sin buscarlas. Simplemente me gustaba hacer música. Mi terapia es el rap. Siempre me ha gustado escribir desde muy jovencito. Y dije, voy a colocar mis maquetas para la gente, en vez de ir pasándolas y tal, quien la quiera descargar, pues la descargue. Y a partir de ahí empezó a ir de boca en boca. Pero fíjate que ha ido cambiando, porque hablabas de MySpace, que casi no había empezado. Y mira, MySpace ahora es como el salón de mi casa, no hay nada. Claro, no hay nadie, nadie pasa por allí. Hay que reinventarse y nada, las redes sociales hoy en día son muy fuertes, son un medio de comunicación que además ayuda a muchos talentos. También hay muchos jóvenes talentos que se quedan fuera, porque hay overbooking, ¿no? Incluso siempre me preguntan, ¿cómo ves el hip-hop? Exacto. Hoy en día es más fácil, es más fácil hacer música, porque con un ordenador y un micro ya te haces tu música, pero también es más difícil darse a conocer porque hay overbooking, hay muchísima gente haciendo música y mucha gente, pues desgraciadamente, con talento que se quedará a las puertas. ¿Tú cómo cuidas esa faceta ahora mismo? Digamos que con una agenda como la que tienes como artista, ¿no? Con tantas citas, entrando en la lista Billboard americana, ¿cómo cuidas tú tus redes sociales? Bueno, siempre he sido un tío muy cercano, aunque cada vez soy más lejano a mis fans, porque es muy difícil el estar al día con tantísimos seguidores, es una locura. Al principio en MySpace contestaba absolutamente a todos mis seguidores, pero llega un momento en que se vuelve imposible. Aún así siempre he manejado yo mis redes sociales, siempre me ha gustado tener yo, ser yo el que les da la información y que estén al día de las cosas que hago. Al fin y al cabo lo que tienen que opinar es de mi música, lo que les tiene que gustar y con lo que tienen que seguir es mi música. Intento mantener mi vida personal al margen siempre, que ha sido lo más difícil a lo mejor, porque al fin y al cabo la gente, bueno, estoy contando muchas cosas en canciones y quieren saber más de ti, ¿no? Al principio ha sido difícil el mundo de la fama y todo eso, pero creo que mis fans me conocen bastante bien. ¿Quién escribe en redes sociales, Porta o Cristian? ¿Rapea a Porta en redes sociales o escribe Cristian? De vez en cuando, ahora por eso equilibrio también, ¿no? Porque ya digamos que Porta y Cristian en la persona y el personaje ya van juntas de la mano hacia adelante, se quedan con lo positivo de cada uno. Antes era rivalidad, era... No, lo que para Porta puede ser beneficioso, a Cristian no lo ve, ¿no? Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es Twitter? Porque yo cuando llego a 10 retuits de un tuit, tomo un chupito y casi no bebo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo pones un tuit y de pronto, porque solo la pestaña de menciones tiene que ser como una especie de locura inabarcable? Es una locura, también depende de... Pero lo miras, lo miras así y tal. Sí, sí, lo miro, pero no puedo leer todas las opiniones, no puedo... Tampoco es lo que te digo, hay tanto buenas como malas, no hay que creerse ni lo muy bueno ni lo muy malo tampoco, pero llega un momento en que no es fácil, no puedo leer todos los comentarios, no puedo ni por Facebook, hay muchísimos, incluso más en Twitter. ¿Pero qué red social o qué plataforma, si te tuvieras que quedar con una, ha supuesto para ti un empujón mayor? La que ha dado paso a mi carrera fue MySpace en su día, ahora está extinta, digamos, no existe, pero si me tuviera que quedar con una, sería con Facebook. Con Facebook, ¿eh? Claro, tiene 12 millones y medio. Claro. Es que es una barbaridad. Yo donde estoy petando la obra es en Second Life. Llegando siempre pronto. Y espérate que llegues a Mític, tontorrón. Y en lo que es la actitud, que en el caso de un rapero yo creo que es importantísimo, ¿hay que ser un poco hater para triunfar en las redes sociales o no? No, no tiene por qué, yo intento evadirme, bueno, no evadirme, no, distanciarme de todo eso. En el hip hop digamos que es un, es protesta social, siempre ha sido protesta social, a mí se me criticó mucho por salirme de esas ramas, por contar cosas de mi vida diaria, de cosas de un adolescente al fin y al cabo. ¿Te criticó quién? Pues gente de todo tipo. ¿Pero te criticó público, te criticaron otros raperos? Ah, no, de todo, de todo. De todo, en general, te criticaron. De todo, en general. También por una parte es lo que se me criticó mucho, también se me dio mucho amor. Por eso decía, hay que tener los pies en el suelo y no creerse ni lo muy bueno ni lo muy malo. Al fin y al cabo nunca llueve a gusto de todos. Y ya está, pero simplemente el que me salí de hacer las típicas letras de protesta social, a contar las cosas, las historias de un adolescente por las que hemos pasado todos, ¿no? Hacer canciones frikis, hacer canciones de todo tipo, ¿no? Porque al fin y al cabo el rap y la sociedad debería ser libertad de expresión. Cada uno decir lo que piensa. Y el hip hop es eso. ¿Pero has tenido una estrategia? ¿Tú sientes que has tenido una estrategia o te has dejado llevar? No, de hecho, a mí no me gusta la fama. A mí me gusta estar en la sombra. No me gusta ser conocido. Obviamente nunca voy ni a girarle la cara ni a negarle un autógrafo, un abrazo a un fan en absoluto. Pero sí me gusta, no me gusta que se me señalen por la calle. Digamos que el éxito ha tenido un precio que es la fama y a mí nunca, nunca me ha gustado. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, hablabas de errores y no errores. En este disco vuelves a incluir uno de tus temas más polémicos. Yo por eso te hablaba de lo de la estrategia, ¿no? En la estrategia como la utilización de la polémica, ¿no? Sobre un tema que en su día, pues bueno, dio muchísimo que hablar, con muchas protestas, que tengo que decir que me ha alegrado mucho cuando lo he escuchado aquí en el recopilatorio y he visto que lo has cambiado completamente. Porque el primero a mí personalmente me parecía, te lo digo así, ofensivo. Claro. Yo no aguantaba más de 20 segundos escuchándolo. Pero aquí siento una rectificación. ¿Siento bien? Yo pienso por una parte también en ese tema, ¿no? Aparte de que era un chaval de 15 años, que lo escribió, hizo un tema con humor. Yo a un tío que le gusta mucho estar en casa. Bueno, para quien no lo sepa, era un tema que se titulaba Las niñas de hoy en día son todas unas guarras, ¿no? Efectivamente. Tenía 15 años, lo hice con humor, que es como se tomó sobre todo al principio, ¿no? Un chaval de 15 años que no sale de fiesta, que se queda en su casa jugando a la consola, pues cuando algún día sale y ve a la gente, pero no hablo... En la canción está, es de las niñas, pero también está las niñas versus niños, es decir, tanto opino lo mismo de las chicas como de los chicos, porque al fin y al cabo los jóvenes están desmadrando cada vez más, están desmadrando más. Entonces, es una opinión que también muchas veces se saca de contexto. Y lo que pretendo con esta canción, en 1.5, como he hecho con las demás, no es cambiar el pasado, ni mucho menos. El pasado está ahí y lo que he hecho en ese momento lo he hecho, porque así lo sentía y así debía ser. Ojo, obviamente no significa también que mucha gente me ha tachado de machista. Yo siempre he creído en la igualdad, tanto para todo el mundo. O sea, no hay ninguna persona por encima de otra. Pero no solo en esto, ¿no? Sino en los trabajos, lo mismo. ¿Por qué se valora a mí más por ser músico? ¿Por qué vas a sitios y nunca he estado de acuerdo con estas cosas? Entonces, bueno, simplemente es una canción que forma parte de mí, de mi éxito. Como el CD2 está hecho solo los 1.5, los mayores éxitos, tenía que reescribirlo con mi punto de vista actual. No es lo mismo un chaval de 15 años con uno de 28. ¿Te planteaste no incluirla? No, en absoluto. Desde el primer momento sabía que tenía que estar, porque la gente es una de las que pide, tanto chicos como chicas. Hubiese hecho la segunda versión, la que dice chicos contra chicas. Lo que pasa es que esa la hacía con mi ex y a veces las cosas no acaban bien y no hay contacto, ¿no? Si no, hubiese estado encantado de hacer una reversión también de las niñas y niños, por ejemplo. Pero tú asumes la responsabilidad que tienes como artista cuando cantas esto y a pesar de que dices que es desde el humor. Yo, por ejemplo, cuando lo he escuchado, es verdad, Cristian, que a mí me costaba reírme. No, yo entiendo que haya gente, habrá gente de diferentes tipos, de diferentes edades también, que la vea desde otro punto de vista, otra perspectiva. Esto va a ser la edad. Yo creo. No, no. Va a ser la edad. Aún así, es que tienes mucha influencia. Hablamos de esto porque tienes una pegada impresionante. Y con esa pegada, un mensaje, no te digo mal interpretado, sino interpretado y con unos términos que a mí, insisto, me hirieron, puede llevar a unas interpretaciones peligrosas, peligrosas. Bueno, yo ahí lo que respondo. Entonces, por eso te digo que me alegro mucho de que eso no lo haya encontrado aquí. Bueno, la cosa es que ahí es lo que te digo. Tampoco me he sentido nunca que tengo responsabilidad, porque al fin y al cabo yo hago música. Pues la tienes. En realidad, yo solo hago música. La tienes. Quien tiene las responsabilidades son los padres y los tutores, que considero. Hay 12 millones y medio de personas que te siguen en Facebook. Pero bueno, entonces ya dejaría de ser yo mismo, de decir las cosas que pienso, de hacer... También podría no hacer el Dragon Ball Rap, porque pensaría, a lo mejor no le gusta a un sector del público, ya dejaría de ser yo mismo y dejaría de serme fiel a mí mismo. Y creo que eso sería lo peor de todo. Sería un artista irreal, un artista sin valores. Entonces, yo creo que considero que debo decir, y por eso hago rap, porque es una manera de expresión, es una terapia, es una forma de expresar lo que siento, lo que comento. Obviamente, habrán canciones más duras, habrá canciones menos duras. Habrá canciones hechas con amor, otras con humor, otras que a mucha gente puede malinterpretar muchas de las palabras. Sí, sí, sé que tienes una canción contra el maltrato, o sea, que luego hay otros ejercicios dentro de tu carrera artística. Pero yo creo que tenemos que quedarnos con eso, precisamente es una canción que tiene 13 años en su versión original, creo que ha explicado muy bien, con 15 años, con una influencia del G-Fang americano, esas letras que había de Snoop Doggy Dogg, de Dr. Dre, etc. Esa especie de enfrentarse a una cosa que él no conocía entonces, y ahora yo creo que tenemos que quedarnos con esta versión que ha hecho ahora, 13 años después. De hecho, si me permitís, también diré que esta versión no es tan mal hablada, porque sí que es verdad. Por supuesto. Pero, sin embargo, es más psicológica, también tiene su crudeza, me refiero. Pero lo mismo que pienso, o sea, lo pienso igualmente de los chicos, simplemente que yo, desde la visión de los chicos... Pero a mí no me cabrea, esta no me cabrea, la otra sí me cabreaba. Bueno, panorama del rap español, ¿tú estás contento con lo que está pasando ahora mismo en el rap español, Pepe? Me encantaría que le hicies la pregunta a él. Vale. Como fan, ¿tú estás contento con lo que está pasando? Estoy contento y a la vez no, porque es lo que he comentado antes, estoy muy contento porque cada vez tenemos más oportunidades, es más fácil cada uno tener sus propios medios para expresarse. Pero, por otra parte, hay muchos medios de comunicación que nos tratan como delincuentes, como mal hablados, como X, ¿no? Entonces no se nos dan las oportunidades que quizá otro tipo de música sí. Por otra parte, estoy muy contento porque eso significa que está en crecimiento, el hip hop está creciendo, está llegando a más público y la gente está viendo que hay un mensaje realmente. Habrá gente que lo utilizará para decir X y otros para aportar más, quizá, ¿no? Entonces, yo estoy muy contento, en general, en la dirección que está yendo, el problema es que hay que concienciar también de que el hip hop y el rap no es solamente canciones violentas, ¿no? Porque eso es una equivocación, sería como prejuzgar un género de música, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que se le den más oportunidades al hip hop en España, pero, bueno, está creciendo. Pero está creciendo muchísimo. O sea, realmente tiene un espacio muy sólido y cada vez más, ¿no? Sí, y en parte tengo que decir también que me siento, o sea, un poco responsable. Obviamente no voy a quitar mérito a la gente que está desde los cimientos, ¿no? Pero sí, digamos, yo fui muy criticado por hacer canciones cercanas de un adolescente, pues historias de amor, eso estaba muy mal visto en el rap. Una canción friki, ¿quién hacía una canción de un videojuego? Yo siempre me han encantado los videojuegos, el manga, el anime, y yo siempre lo digo. Que te ha gustado meterte en líos, dilo, Cristian. No, en realidad no es el objetivo. Estoy yo muy tranquilo en mi casa, sin todas estas movidas, ¿no? Pero sí que soy una persona que... Luego me dicen, es que no eres real. Yo me considero más que real, porque soy transparente, digo las cosas como las siento, sin tener miedo a lo que vayan a opinar los demás. Es decir, si esta es mi opinión, es mi opinión. Y siento si no te gusta, ¿no? Pero es lo que hay. Y no me voy a callar una cosa, porque a otro no le vaya a gustar. Y eso es lo que me convierte en transparente y en lo que soy, al fin y al cabo. Y desde esa transparencia, dinos, ¿dónde te gustaría rapear con Eminem? Pues en Japón. La verdad. Pues en Japón. Cristian, vas a estar al final de Likes, rapeando para nosotros, presentándonos en exclusiva Equilibrio, de Porta. Yo te deseo muchísima suerte. Muchas gracias. Y a mí me hace ilusión pensar que en esa evolución también ha venido esa especie de, bueno, de nueva versión con la que me quedo y que escucharé. Todas son mejores. Muchísimas gracias, Cristian. Gracias. 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 Gracias.